Es que yo te voy a dar una sorpresa para ti, te voy a dar un riquito de esta quinta por ser el bebécito más bonito y más hermoso de Toro Maita Y además por ser uno de los mejores amigos de Redux es mío, ¿qué es lo que te ha hecho? Acepto tu regalo